Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y bueno, pues hoy como estáis viendo, empiezo la mañana tempranito y lo que hago es regar las plantitas que tengo en el jardín, las que no les llega el agua de los aspersores y también voy a revisar un poco cómo va el huertecito. Entonces aquí, aunque le llega un poquito el agua, pues me gusta también refrescarlo un poco, porque estos días está haciendo mucho, mucho calor. Y bueno, pues tengo plantado lo que es arugula y como nos gusta mucho en la ensalada, pues voy a cortar unas cuantas, porque la verdad es que esto va rápido o no, rapidísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y seguidamente lo que voy a hacer es un pan que últimamente me lo estoy haciendo, es pan de espelta, es súper súper fácil, porque bueno, pues lo único que lleva es harina de espelta, la levadura de panadería, agua, por supuesto, y luego, bueno, pues yo también le añado lo que son pepitas de calabaza, también lleva sal y también le pongo unas cucharaditas de semillas de lino y también le pongo chía y dos cucharaditas de aceite de oliva. Todo eso lo amaso, utilizo la Thermomix para hacerlo, pero si no tenéis Thermomix podéis hacerlo manual, no hay ningún problema, lo vais a ver este verano cuando yo esté en Valencia porque allí no tengo la Thermomix y lo voy a seguir haciendo. Y lo preparo temprano porque tiene que estar dos horas reposando hasta que doble su tamaño. Así que lo voy a poner en el molde donde lo voy a hacer, lo voy a hornear, pero en vez de ponerlo en el horno, lo voy a hacer en la Air Fryer. Vais a ver que en 40 minutos el pan está, vamos, delicioso. Entonces lo pongo ya directamente en el molde. Si es un molde que no se pega, pues lo podéis poner así y si no, pues podéis poner también papel de hornear. Yo lo tapo con un paño de algodón y espero dos horas a que suba. Y hoy lo que quiero mostraros es cómo se puede dejar lo que es la cocina súper, súper limpia con productos naturales. Yo para los muebles lo único que utilizo es agua tibia, un chorreón de vinagre blanco o vinagre de limpieza, el que vosotros tengáis, y un poquito de lavavajillas. Y yo os aseguro que los muebles se quedan estupendos, estupendos, sin nada de grasa. Claro, yo lo suelo hacer bastante a menudo, pero la verdad es que si no dejas que se acumule la grasa, en un momentito está bien. También deciros que al no tener nada químico, pues mis manos, la verdad, mis uñas no sufren, pues el deterioro que te puede causar cualquier producto químico. Y para limpiar el microondas lo que utilizo es un bol con agua y el zumo de un limón. Y también lo que hago es que una vez le he sacado el limón, pues las pieles las pongo también dentro y lo pongo todo dentro del microondas durante 5 minutos a máxima potencia. Y bueno, pues la verdad es que me gusta darle. Darle un cariñito a mis plantas de la cocina, este poto está precioso y lo único que hago es ponerlo encima de lo que es el escurreplatos y rociarlo con agua. También este lecho esparraguero, que la verdad es que está súper súper bonito, ya veremos cuando vuelva de las vacaciones como está. Pero la verdad es que las plantas lo agradecen muchísimo y aquí pues ya sigo limpiando la cocina con mis productos naturales. Una vez ya han pasado los 5 minutos de lo que he puesto en el microondas, pues la verdad es que empapo la balleta con ese mismo zumo de limón. Y le paso por todo y la verdad es que el microondas se queda, vamos, súper limpio, sin nada de grasa y con un olorcito súper súper bueno. También voy a quitar los filtros de lo que es la campana extractora y los voy a poner a remojo con un poquito de carbonato de sodio, del mismo que utilizo para la lavadora, pues con agua caliente y dos cucharadas de carbonato de sodio vais a ver lo bien que se queda. Y aquí voy a preparar el limpia cristales, ya sabéis que esto lo hago yo, este limpia cristales es, vamos, lo mejor de lo mejor, lo único que lleva es agua, alcohol y un poquito de lavavajillas, muy poquito. Os voy a dejar las medidas por aquí abajo. Y luego pues el multiusos que yo preparo también lo mismo, lo que lleva es agua, vinagre, unas gotitas de aceites esenciales y una cucharada de lavavajillas. Eso yo lo mezclo todo y la verdad que es un multiusos fantástico. A mí me encanta para limpiar la nevera por dentro y bueno pues todas las superficies de la cocina. También deciros que si tenéis las superficies de granito o de mármol, pues en vez de ponerle el vinagre le podéis poner alcohol y la verdad es que se os va a quedar perfecto. ¡Gracias! Y aquí pues nada, ya estáis viendo el resultado de cómo se quedan las parrillas de lo que es el extractor de humos. Las enjuago y la verdad es que se quedan fenomenal. Toda la grasa se les ha ido en un momento. También utilizo para desodorizar el fregadero y el triturador de alimentos las cáscaras del limón. Y también deciros que utilizo el multiusos para limpiar las puertas. Se pueden limpiar todo tipo de puertas. Y una vez el pan ya ha doblado su tamaño lo meto en la freidora de aire durante 40 minutos a 150 grados centígrados 300 Fahrenheit. Y mientras tanto pues voy a preparar unos cubitos de hielo pero bueno pues un poco más refrescante. Les voy a poner unos trocitos de limón y unas hojitas de menta porque la verdad que luego cuando los pones en el agua refresca y le da un sabor muy muy bueno. Y bueno pues aquí mi amiga Tina. Le he puesto Tina a lo que es la Tineco. Esta es la One S5. La verdad es que estoy encantada con ella. Llevo varias semanas ya probándola. Incluso la paso por encima de las alfombras que tengo en la cocina. Y recogen cualquier cosa que tengan. La verdad es que totalmente súper súper recomendable. Te recoge todo frega todo fenomenal. Ya os hice la muestra de lo que era el paño de como deja el suelo de limpio. Incluso los rincones más más ocultos los limpia fenomenal. La verdad es que totalmente recomendable. Tenéis el código descuento hasta el 12 de julio. Os lo voy a dejar por aquí abajo todo para que bueno pues si estáis interesadas lo podáis comprar. Os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción. Pero de verdad que es una compra inteligente. No, lo siguiente. Y aquí también preparo natural un orientador de hormigas. La verdad es que funciona fenomenal. Y lo único que lleva es agua. 15 gotas de aceite de árbol de té. 15 gotas de aceite de menta. Y 7 gotitas del cítrico que vosotros más os guste. Yo en mi caso le he puesto limón. Esto lo ponéis en una botellita con atomizador. Y rociáis por donde tengáis las hormigas. Y de verdad es que no entran, no pasan. Y además desaparecen pero por completo. Y lo mejor de todo es que es todo natural. Y bueno pues como veis el pan ya está listo. A mí me encanta hacer este pan para las tostadas por la mañana. Entonces ahora lo que voy a hacer es ya cortarlo en rodajas. Y lo voy a envasar en una de las bolsitas que tengo para envasar al vacío de Food Saver. La verdad que os lo recomiendo totalmente. Muchas lo habéis comprado y estáis encantadas. Os lo voy a dejar en la descripción para las que estéis interesadas. Pero la verdad es que esto es otra compra inteligente. Porque las bolsas pues las puedes reciclar. Y bueno pues aquí ya estoy recogiendo. Un poco en la cocina porque enseguida me voy a poner con la comida. Mirad que vegetales, que verduras más buenas. Así que voy a hacer algo muy típico de mi país. Que es el gazpacho andaluz. La verdad es que a nosotros nos encanta en verano. Es súper súper refrescante. Y bueno pues como estáis viendo todo lo que lleva. Los nutrientes que tiene son todo pura pura vitamina. Los ingredientes que lleva el gazpacho son muy muy fáciles. Es un kilo de tomates, pimiento verde, pimiento rojo, pepino, cebolla, ajo. Yo le pongo un poquito de pan y vinagre. Y también le pongo unos cubitos de hielo porque así pues está mucho más refrescante. Todo eso se tritura y luego se sirve. Yo lo que hago es que también corto unos daditos de pepino, unos daditos del pimiento rojo y pimiento verde. Y también le pongo pues lo que tenga. Si tengo semillas de calabaza pues de calabaza. Si tengo pan tostado que también lo voy a hacer en los biscotes ya no los compro. Lo que hago es que corto el pan y en la freidora de aire la verdad es que en un momentito se hacen y están buenísimos. Como os decía antes los biscotes pues los hago yo corto el pan a cuadraditos. Y entonces pues nada, en un recipiente de cristal lo que hago es ponerlo todo, ponerle un poquito de sal, un poquito de pimienta y un poquito de aceite. Eso lo meto en la air fryer, nada, 5 minutos en el programa de las patatas fritas y mirad, buenísimos, súper crujientes y la verdad que como topping para el gazpacho, buenísimo. Y aquí lo que voy a preparar son unos sándwiches con pesto y jamón serrano. La verdad es que nos encanta mucho este tipo de sándwich y junto con el gazpacho pues la verdad es que es una comida bastante buena. La verdad es que nos encanta mucho este tipo de sándwiches con pesto. Así que voy a servir el gazpacho, cada uno que se ponga lo que quiera. En esta rueda giratoria que tengo pues la verdad es que va fenomenal a la hora de ir dándole la vuelta y sirviéndote. Y nada, pues vamos a hincarle el diente. Y como postre pues voy a preparar el mismo yogur que yo hago, lo voy a batir bien y voy a cortar unos kiwis a trocitos. Le voy a añadir unas nueces y luego un poquito de agave. Y la verdad es que esto es un postre buenísimo, lleno de vitamina C porque el kiwi tiene muchísima vitamina C y muy muy saludable. Y también me voy a servir un vaso de agua con estos cubitos de hielo que he preparado con limón y menta que la verdad es que le da un sabor al agua increíble. ¡Gracias! 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 Y ya por último para cenar pues voy a preparar unas hamburguesas pero de pollo con pechuga. Lo que hago es que les pongo un poquito de sal, les pongo pimienta y les pongo tomillo. La verdad que el sabor del tomillo le da un toque muy especial. Y luego le añado salsa teriyaki. Esta salsa lo dejo aquí un buen rato para que macere bien la pechuga y luego lo único que hago es freírla con un poquito, muy poquito aceite. Y la verdad es que sale muy muy jugosa y bueno pues más apetecible a lo mejor que una hamburguesa de res. ¡Gracias! 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 Nos vemos a todos los próximos videos! ¡Gracias! Y ya estáis. WBO أناS a todos y a todos. Y vamos a ver si la chica había terminado en dos años.